Cuando años atrás diversos medios internacionales publicaron imágenes que Adriano, el ex delantero figura brasileña, había regresado a las favelas y estaba bajo amenaza de perder toda su fortuna, el mundo del fútbol se conmocionó. Aquel Kragan, campeón de la Copa América y con un paso fugaz por lo más alto del balompié europeo, supuestamente se la vivía pagando grandes cifras para mantenerse con vida en las favelas. Y por si fuera poco, los rumores de que estaba en la ruina salieron a la luz. Hasta cierto punto, muchos no dudaron cuando trascendió que el exjugador había muerto en la miseria. Pero para sorpresa de todos, el emperador salió a desmentir toda la historia de rumores, aunque desde luego, las grandes leyendas urbanas las terminó aceptando. Y es que la historia de Adriano es bastante particular. Su impronta fue tan breve como espectacular. El emperador había salido de las favelas y se había vuelto uno de los referentes del Inter de Milán. Desde niño se integró a las filas del Flamengo. Adriano cuenta que con todos los ahorros de su familia emprendió el viaje para probarse en el Mengau donde quedó. El fútbol representaba su única oportunidad, pero puso todas las fichas y en interminables viajes de autobús junto a su abuela escaló como lateral izquierdo. Pero desde temprano, la historia de Adriano se complicó. Debido a su complexión y características, dejó de ser un prospecto como zaguero. Sin embargo, un entrenador de las inferiores le vio el potencial de delantero. Y desde ahí, tuvo un ascenso meteórico. Tras un par de años, logró la oportunidad de debutar. El atacante vivió un impacto inmediato. Sobra aclarar que la presión de su familia había sido crucial para que en tan poco tiempo fueron a las figuras emergentes e hiciera los méritos suficientes para llegar hasta la selección verde-amarela. El joven de la familia Leite tenía jugadas que hacían emular a Ronaldo Nazal. Apenas acumulaba unos cuantos partidos en las canchas profesionales cuando el Inter de Miran lo firmó porque veían en él a la próxima estrella de la Serie A. Los Negruazzurri probaron con él durante poco tiempo. El atacante dio muestra de los dotes que poseía en los botines desde el primer momento. Durante un amistoso frente al Real Madrid, Leite vivió sus primeros minutos en tierras del viejo continente. Apenas había recibido una falta, cuando se aventuró a cobrar un tiro libre y terminó por clavar un golazo de zurda. Pese a ello, Adriano terminó prestado en la Fiorentina y el Parma. Con el equipo, Viola dejó un registro de seis goles en 15 partidos, junto con una asistencia. Mientras que en su estadía con los cruzados, maravilló con su impresionante marca de 26 anotaciones en 45 compromisos. El delantero había realizado los méritos para permanecer en el Inter. No solo poseía una gran calidad técnica, era casi imparable. Con el Inter de Miran se ganó a pulso el apodo del emperador. Adriano era toda una celebridad, y como el dueño de la ciudad no tenía preocupación alguna para gastar fortunas en autos. El crack parecía destinado a los grandes momentos. El punto cumbre como jugador llegó para la Copa América 2004, donde con actuaciones sorprendentes logró ser el máximo anotador y mejor futbolista del certamen. Pero la consagración llegó en la final. Mientras la canarinha se encontraba en el límite de ver a la Argentina consagrarse, Adriano conectó el tanto de la igualada en el tiempo de compensación y obligó a definir en penaltis, donde los cariocas se quedaron con el trofeo. Todo estaba acantado, para que la carrera de aquel delantero nacido lejos del glamour y en medio de un sitio propagado por la mafia no tendría techo alguno. Sin embargo, en un terrible giro nueve días después de aquella consagración, su padre y principal protector falleció tras un infarto fulminante. El punto de quiebre en la vida del delantero destinado a ser el nuevo Ronaldo había llegado. El apoyo de Javier Zonetti e Iván Córdoba no fue suficiente. Para el pupi, Adriano jamás fue el mismo desde aquel día. Abrumado por la presión, encontró en el alcohol el falso consuelo. Desde luego el delantero siguió jugando. Por momentos parecía ser intocable. Las noches no hacían mellas, se mantenía marcando goles, pero Zonetti siempre argumentó que desde aquel día Adriano perdió el fuego interno. Incluso el mismo jugador de talla que perdió cualquier alegría de jugar. Hubieron títulos en esos años. Entre el 2005 y el 2008, los escándalos fuera de la cancha eran opacados por los títulos que cosechaban como la Copa Italia, Supercopa o la Serie A. Mientras que con Brasil, ayudó al seleccionado a llevarse la Copa Confederaciones del 2005. En ese paso fugaz, donde aún arrastraba el duelo, rompía las redas y nuevamente fue el mejor del torneo. Pero el dinero nunca le llenaba. Metido en las fiestas, cuentan las historias que a veces el club tenía que anunciar que el crack estaba alicinado para no despertar sospechas de la resaca que arrastraba en los entrenamientos. Misma que le obligaba a dejar el campo. Adriano había perdido cualquier voluntad. La técnica ya no le bastaba y el protagonismo se fue acabando. Las ausencias en los entrenamientos, el riesgano y las constantes lesiones eclipsaron su último tiempo en el Inter. La directiva no pudo más ante el jugador que había perdido el hambre y regresó a su tierra para jugar por un periodo con el Sao Paulo. Sin embargo, cuando volvió el negro absurdo, los dirigentes entendieron que estaba lejos de ser aquel sucesor de Ronaldo. Adriano tuvo algunos chispazos a su regreso a Brasil. Tras dejar definitivamente al Inter, tuvo una corta estadía en el Flamenco. Y para sorpresa de muchos, aquel delantero que estaba lejos de su mejor físico se convirtió nuevamente en un crack. El atacante también alega que por el 2009 y 2010 volvió a recuperar la alegría y se adjudicó el Brasileirao. Vivió un efímero regreso a Europa, con la Roma donde apenas dejó pinceladas. La historia como había sido siempre era su vida privada. Y es que Adriano fue el centro de la polémica por la amistad que tenía con delincuentes y sus múltiples viajes a las favelas donde posaba con armas. Por aquellos tiempos, ya se rumoreaba que el jugador gastaba innumerables fortunas en las favelas. Tras jugar en la Roma, cerró la carrera fuera de forma en el Corinthians y Atlético Paranaense. Y acabaría más tarde en el Miami United, un equipo lejos de los reflectores en Estados Unidos. Pero los escándalos jamás lo dejaron, y cansado de la vida encontró siempre refugio en las favelas. Y en algún momento de su vida futbolística se fue a centros de rehabilitación. Y aunque en su momento fue señalotraser acusado por nexos del tráfico de drogas, las acusaciones se disiparon luego de que comprobara que la motocicleta a su nombre realmente le pertenecía a un amigo al que se la había regalado. Adriano siempre argumentó que nunca fue orillado a vivir en las favelas. Y hasta ahora sigue dando muestra de su excentricidad en los hoteles más lujosos de Río donde vive. Mientras que las favelas son el lugar donde va a encontrar paz. Y hasta aquí llegamos por hoy. Muchas gracias por ver el video o escuchar el podcast. Si te gustó, compártelo, dale un comentario o un like. Ya sabes que también es de gran ayuda suscribirse y activar la campana para que te avise cuando haya nuevo contenido. Sígueme como Irving Demache en Twitter e Instagram. También estamos en Spotify y Apple Podcast como Instintos de Gol y en Facebook como Fútbol Constance. Cuídate y nos vemos en la siguiente. Bye.